El podcast toyo, el lugar en la red donde podrás encontrar a Sensei de Able Hispano, un lugar donde profundizar y disfrutar de la diversidad del maravilloso mundo del carátero. Hola amigos, bienvenidos al podcast toyo. Hoy tengo el gran honor de tener a Gerardo Balboe Sensei de la Kyudokan, un pionero del caráter uruguayo y latinoamericano y una de las autoridades más grandes que tenemos sobre el Chorinryu en el mundo y especialmente en el continente americano. Sensei, muchísimas gracias por darnos su tiempo y darnos esta entrevista. No, el agradecido, como siempre, es el entrevistado al cual le hacen un espacio en el cual poder expresarse. Así que ya estoy eternamente agradecido por darme voz. Muchas gracias, Sensei. La verdad que creemos que va a salir bien esta entrevista. Tenemos muchas cosas para preguntarte. ¿Podrías empezar por más o menos desde el principio, no necesariamente desde el principio de cuando tú empezaste a entrenar, pero cuando el caráter empezó a ser algo que te definía como ser humano? Interesantísima pregunta. A ver, yo empecé como niño, ¿no? Empecé a los 11 años, así que pasé por un montón de experiencias que fueron formando mi concepción del carácter. A los 11 años empecé en un estilo que era muy nuevo en Uruguay todavía, que tendría unos 6 años, 5 o 6 años, que es el Yotokan. No había mucha cabida para niños, tampoco había mucha cabida para mujeres. Por lo tanto, estuve un tiempo relativamente muy corto. Luego pasé a Kyokushin, ahí estuve un tiempo un poquito más largo. Y eso me dio una preparación física muy interesante, porque justamente es en lo que hace mayor hincapié, o es una de las cosas que hace mayor hincapié. Y allá por el año, fin del 76, principio del 77, comencé en Yorin Ryu hasta estos 61 años que tengo yo de vida en la actualidad. Dentro de Yorin Ryu pasé por tres sistemas. Uno, el Shidokan de Katsuya Miyajira, dirigido en Argentina por Miyazato Sensei. Y en Buenos Aires lo tenía en ese momento Jorge Julio Brickman. Luego Jorge Brickman se separa de Miyazato y pasa a depender de Fusei Kise, de Kenshin Kan en Okinawa también. Y por el año 87, ya nos separamos de Brickman Sensei. En el año 88 yo empiezo a practicar Kyudokan con Oscar Higa Sensei. Y en el 2013 me separo de Sensei Oscar Higa, porque él toma su propia línea dentro del Kyudokan. Y yo paso a ser, luego de un periplo que si me pregunta ya te contaré, alumno directo de Higa Minoru Sensei. Así que bueno, eso es lo que soy actualmente, un alumno. Primero quiero aclarar una cosa, yo no soy representante de nada. Yo me represento a, yo represento al Kyudokan como persona, pero no tengo ninguna representación para Canadá ni para ningún lado. Kyudokan no da representaciones. Las da, los dio en algún tiempo. Uruguay es uno de los pocos que cuenta con esa representación. Kyudokan, pero es para la Asociación Uruguaya de Karate Kyudokan de Okinawa, que es AUXO, que tiene 32 años de vida en la actualidad, y es integrante de la Confederación Uruguaya de Karate. Pero no a las personas físicas, porque me parece correcto, las personas físicas desaparecen, o cambian de opinión, o cambian de postura, mientras que las asociaciones se mantienen, si son legales, a través del tiempo. Así que bueno, hecha esa aclaración que para mí la considero muy importante, porque de la misma forma que me gusta mucho la historia, pero no soy historiador. Quizás sí, un divulgador de la historia, sí. Y un buscador de la historia, sí. Pero cuando me tildan de algo que no soy, es como que me rechinan los dientes porque me siento en un lugar que no tengo, que no soy, y que no ocupo. La disculpa es mía porque evidentemente, haciendo el research, encontré información equivocada sobre eso. No, 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 perdón, Sensei, no es que esté equivocado, es que sea, no sé por qué razón, capaz que porque tengo una página donde escribo mucho de historia, me ponen como historiador. Y como soy un divulgador también del Kyudokan, capaz que me ponen como representante, pero no tengo ningún documento que me avale como tal. Y tampoco lo preciso ni lo quiero. Creo que es la actitud del individuo y su propio camino el que lo hacen un papel. Pero como no tengo ese papel y no me interesa tenerlo, entonces, pero no es un tema tuyo, ni es un tema, es un tema de que la gente piensa que porque alguien está en un punto determinado ya es representante de algo. No, no es así. No es mi caso, pero no es un tema tuyo. Gracias. Pero valida la aclaración, Sensei. La verdad que justo antes de empezar a grabar estábamos hablando de que a veces los poderes de la historia, el embatir de la historia de distintos lados pone a una persona como que en el centro de un desarrollo que después se torna histórico. Yo qué sé, por ejemplo, hoy casi todas las líneas de karate pasan por Anko Itosu Sensei, por ejemplo, ¿no? Y estamos seguros que no era el único karateka desde su época, pero por algo quedó como una piedra angular de lo que después fue el karate, ¿no? Y un poquito se podría decir que pasa en relación a tu persona y lo que ha pasado con el Kyudokan en Uruguay, en América Latina, el Yorin Ryu. Tú, digo, podrías contar un poco de cómo se ha desarrollado todo esto, ¿no? Porque de Yotokan a Kikushin y después entras en el Yorin y bueno, de ahí parece que explota todo, ¿no? Yorin en Uruguay éramos cuatro locos practicando. Cuando uno veía, hablaba, decía, no, pues yo practico de Yorin Ryu. ¿Qué es eso? No, bueno, es un estilo de Okinawa. ¿Qué es Okinawa? Es decir, como que también ahí me empezó a doler todo. A ver, te explico un poquitito. Cuando yo vi la primer clase de Yorin Ryu en el Club Defensor, allá por el año, ya te digo, fines del 76, principios del 77, no me gustó. Pero ¿sabes lo que no me gustó? Que no trabajaba en la parte física. Y yo venía de una escuela física. Pero sin embargo me apasionó la técnica. Pero aparte de apasionarme la técnica, a través del medio en el cual me informé de la existencia del Yorin Ryu, cuenta una historia, cuenta una historia que me fascinó. O sea, yo me fasciné de un carácter romántico que luego fui descubriendo que no era tan así. Pero la historia existe y la historia está para que la cuenten de verdad y no nos hagan un verso. Y nos mintieron tanto, 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 que realmente me tomé como un reto personal investigada. En un momento, ya te digo, la década del 70, principios del 80, no había libros en español que hablaran de karate. No existían. Y los que había en inglés dejaban mucho que desear. Y los que estaban en japonés eran intraducibles. Entonces, pero tuve una gran suerte porque Jorge Julio Brickman era verdaderamente un investigador de la historia del karate. Él publicaba en una revista famosa en el Río de la Plata que era Judo Karate. Y tenía una columna que se llamaba Crónicas Marciales. Y yo creo que cada Crónica Marcial que escribía Brickman Sensei, creo que me la habría leído unas mil veces, más o menos. Hasta que me quedaron de memoria todos los nombres. Eso a su vez hizo que en cualquier reunión que estuviéramos hablando de karate, y yo empezaba a hablar de fulano, de mengano, de sultano, del año tanto y del año cuanto, y me quedaron, ¿y dónde sacaste todo eso? Yo no inventé nada. Digo, eso está escrito. Simplemente que a la gente no le gusta leer. O sea, le gusta que le cuenten. Y eso hace mal, porque cuando a vos te cuentan, te cuentan lo que quieren. El Yorin Riu, y ahora vamos a ir a la parte de Kyudokan, Uruguay es el segundo país fuera de Okinawa, o sea, primero Argentina, segundo Uruguay, después tercero Ecuador, pero lejos. Pasó a ser el segundo lugar donde se conoce o se empieza a practicar el Kyudokan. Y el Kyudokan tiene una característica muy especial dentro de lo que son las escuelas Yorino o dentro del Kobayashi de Chibana Sensei. Que Chibana Sensei recibe a Higa Yuchoku, que es el fundador de la escuela Kyudokan, o del Dojo Kyudokan, cuando Yuchoku Sensei ya era maestro de Nahate. O sea, que él recibe como alumno a un maestro. Y le da, y ojo, que le da verdaderamente el valor que tiene. Por lo tanto, Yuchoku Higa es un condensador del Nahate, no estoy hablando del Goyurriu, estoy hablando del Ti que aprendió de Shinan Shinsato y de su tío segundo, que era Choyu Miyagi. Ok. Entonces, el Kyudokan trabaja cosas que no trabaja el resto del Yorin. Trabaja, hace especial hincapié en la rotación de Koshi, tiene trabajos de kakie que no tiene el resto del Yorin. Habla sobre cosas que son fundamentales, como el Irikumi, como el Gamaku, como el Muchimi y el Mochimi, como cosas bien diferentes. Habla de Lunchun, de Latifa, habla de, bueno, Chinkuchi. Cosas que no había en otro lado. Entonces, eso también me hizo ver que la escuela Kyudokan casi te diría que es un estilo dentro de un estilo. Y me enamoré. Y traté de buscarle todo lo positivo que tuviera. Y eso creo que también impactó en una sociedad uruguaya en su momento. Eso y otras cosas. Pero bueno, pensemos que la parte histórica no estaba enfocada y yo le di ese aporte histórico. Luego, la parte deportiva, porque también hay que hablar. Si yo quería que se conociera el Yorin Ryu, sobre todo que se conociera esta escuela, había que hacerla visible. La única manera de hacerla visible era a través de las competencias. Y bueno, al principio sacaba el número para pegarme en los campeonatos. Y después fui mejorando y ya los números fueron siendo menos hasta que llegué a ser campeón nacional. Luego tuve la suerte de integrar selecciones nacionales en eventos muy importantes. El Mundial de Egipto con 112 países participantes. La primera selección uruguaya multi-estilos. Algo inédito en ese momento en Uruguay. Luego fui nombrado técnico de la selección uruguaya casi por seis años. Y luego dije, bueno, está. Ya se conocen. Mis alumnos también a su vez fueron campeones nacionales. Ya Kyudo Kan y el Yorin Ryu ya se conocen. Así que ahora me voy a dedicar solamente a lo que quiero, que es mejorar técnicamente. Y hasta ahí lo que te puedo contar, así es en forma global. Hubo algún elemento estilístico en el sentido, por ejemplo, en la etapa deportiva. Yo tengo mi carrera marcial en Europa y lo que era típico al principio en la parte deportiva era que si no eras Shotokan tenías que matarlo para que te dieran un punto. Había como un favoritismo. Ah, sí, pasó. ¿Eso pasó en Uruguay también? Oh, sí, claro. Lo que pasa es que es como todo, ¿no? Hasta que te conocen. Los campeonatos nacionales en Uruguay, cuando yo empecé a competir, fue por el 78, primer campeonato nacional. Y por eso te digo, hacían cola para pegarme. Pero éramos 14, 16 competidores, no había más. Y había dos ambulancias de Martinelli en la puerta del gimnasio donde se hacía el campeonato. O sea, eran terribles los campeonatos. Es decir, la gente... Cuando vos entrabas en un campeonato nacional en aquel momento, prácticamente te despedía de tu familia. Y vos dirás, pero esto es un exagerado. No, te estoy diciendo la pura realidad. Es decir, a mí me pasó, y te voy a contar algo que es anecdótico, pero es real, de desmayar a un competidor, desmayarlo. Se para la pelea, obviamente, lo sacan para afuera, yo voy para afuera, siguen otros combates en el medio, se recupera el competidor. Y después que terminaron la pelea, vuelvo a hacer la pelea con el que había desmayado. ¡Qué dureza, eh! Pero bueno, es que... Y eso no me lo puede... A ver, todo lo que te estoy diciendo, todo lo que te estoy diciendo es histórico, eso no me lo puede refutar nadie. Nadie me lo puede refutar. Lo que te estoy diciendo es absolutamente real, y así sucedían las cosas en ese momento. Luego, con el advenimiento de la GUCO, o sea, recordemos que antes se competía con el reglamento de Shoui Pong, ¿no? O sea, que era el reglamento JK. Cuando viene GUCO, que ya viene con el Zambon Shoubu, con unas reglas diferentes, ya se permite determinada protección, sobre todo en los nudillos, luego pasa también al protector bucal, finalmente al protector inguinal, y bueno, y ahora que... Ahora ya está totalmente... Ya no tiene nada que ver con karate, lo que se hace ahora. A mi criterio. Evidentemente yo competía en Kumite, o sea, en Katá era imposible competir, porque era Oshoto Kano, o Goyukai, o Goyukai, lo que se aceptaba, ¿no? Sin embargo, en alguna oportunidad competí con Katá de Yorin. Es más, en una preselección para un campeonato del Cono Sur. Iban los tres primeros al campeonato en Katá. Yo había quedado fuera en Kumite, o sea, que solamente seguía en carrera en Katá con Katá de Yorin. Y llegué a ser tercero, o sea, que me correspondía ir. Y vinieron y me dijeron, ¿sabes lo que pasa? Que tus Katá en el campeonato del Cono Sur no van a... no funcionan. Así que pasó Miguel Esproviere al tercer puesto, que fue el que representó a Uruguay en ese campeonato. de Cono Sur. Entonces, dije, nunca más Katá. Obviamente. Y solamente me dediqué al Kumite. Y sí, eso lo viví, pero muchísimo. Pero también lo viví en el Mundial, ojo. Ahí no miraban si eras yo tocando o qué, porque no había estilo, pero en Egipto te miraba la bandera. O sea, la bandera que vos tenías en el karate, si iba media peleada y el otro era de un país que tenía fuerza, Francia, o Suecia, o Inglaterra, obviamente, que ibas perdiendo. Ya entrabás con dos vasari abajo. Si mal no recuerdo, en Cairo, Suecia estuvo su primer campeón mundial. Sí, y yo perdí contra él. Iba ganando 2 a 0, perdí 3 a 2. Tengo la foto, después te la mando. Ok, que me gustaría, porque era de mi escuela. ¿Era de Guado? Sí. Era, en aquellos momentos nos servía como ejemplo porque ese año que salió campeón mundial se recibió de físico nuclear. O sea, que lo del boom, siempre nos daba él como ejemplo. Pero, sensei, vamos a seguir, porque hay cosas que me intrigan, ¿no? ¿Por qué Canadá? ¿Cómo terminamos en Canadá? Eso es una historia de amor. Ah, qué bien. A ver, yo me fui, me fui hace 20 años de Uruguay, me fui primero a Estados Unidos. Ahí estuve hasta el 2007, del 2001 al 2007, después de ahí me fui a España. O sea, yo tengo nacionalidad española también. Eh... y en el 2009 me reencontré con una amiga del año 78, 79, por ahí, que nos conocimos en el trabajo. Yo trabajaba en una financiera, en aquella época, y me tocaba recibir a los nuevos compañeros de trabajo a los que aprobaban el examen y enseñarles un poco cómo funcionaba la financiera, etcétera. Y bueno, después del tiempo nos separó y allá por el 2009 a través de Facebook la volví a reencontrar. Ella del año 87 vivía acá en Canadá. Y al poco tiempo, bueno, ella viajó, ella trabaja en una compañía aérea importante acá del Canadá y tiene posibilidades de viajar. Y... y se fue para allá para tener... Yo vivía en Tenerife en ese momento. Y bueno, ahí empezamos la relación y en el 2010 nos casamos y ya me vine a Canadá. ¡Qué bonita historia! ¡Qué bonita historia! Lejos del karate es más bien una historia de amor. Pero bueno, está bien mostrar que los que los karatecas también tienen corazón, ¿no? Cuando... Es humanos. Exactamente. Cuando busco en internet me encuentro con una palabra. Kento. Sí. Bueno, eso es así. Mirá, yo te explico. Cuando... La primera vez que fui a Kinawa había un sensei que ya no está más en actividad pero un gran sensei que yo lo conocí en un viaje que él hizo a Uruguay, Argentina y después a Uruguay. Thomas sensei que era el apasionado del maquibuara. Y cuando fui allá él me agarró como hijo adoptivo del maquibuara y él me enseñaba todo y él me decía Kento, 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 Kento. Le costaba mucho decir mi nombre. Entonces me decía Kento. Kento son los dos primeros nudillos de la mano. Eso lo tenemos claro. Y él me hacía pegar hasta que se me pelaba. Después me ponía sal muera, sal gruesa y después me limpiaba con aloe. Yo creo que me judió de todas las maneras de la vida y por haber. Pero eso es otra historia. Pero bueno, de ahí quedó el Kento. Quedó el Kento porque él le era más fácil decirme Kento. Qué buena historia. Y yo lo adopté. Por supuesto. Por supuesto. También buscando en internet veo una exposición tuya en la que hablas de modernidad y tradición. Sí. Entonces, antes de entrar en todo ese tema, ¿qué importancia tiene la tradición? Porque decir tradicional hoy es como decir música. Va de Lady Gaga a Beethoven, ¿no? Pero tradición. Bueno, tradición es todo un hilo. Tradición es todo lo que sigue, un hilo conductor medianamente lineal, ¿no? Entonces, yo, hoy yo no hablo prácticamente de tradición, yo hablo de origen, origen. Yo quiero llegar al origen y el origen se me escapa entre muchas verdades y muchas mentiras. Hoy la tradición, hoy Shitoriu en el mundo vos vas, entras a un dojo de Shitoriu y ya no es un dojo, es un gimnasio donde con el karate y la suscripción te venden un bolsito con guantines azules y rojos y zapatones azules y rojos y ¿se puede decir que el Shitoriu no es tradicional? No, claro que es tradicional, si dependemos de Mauri Kenwa y de Mauri Kenwa y Tosu y así sucesivamente, obviamente que el Shitoriu es tradicional. Ahora, lo que están haciendo está lejos totalmente de cualquier tipo de elemento original. Entonces, mi percepción ya no es más, o sea, yo dejo que todo el mundo hable de originalidad porque me parece bien. Es original y es, a ver, no es original pero es tradicional. Entonces, que todo el mundo hable de tradición me parece maravilloso. Que hablen de origen ya me van a tener que demostrarlo de otra manera. En cuanto a la modernidad, y bueno, la modernidad es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, para mí, en este momento la World Karate Federation ya es un estilo de karate. No tendría que hablar de karate, tendría que hablar de otra cosa y para mí sería maravilloso y que se separara y que se llevara a los 120 millones de practicantes que hacen eso. Y que nos dejen a los locos sueltos como yo, con nuestra locura de seguir manteniendo o buscando esa originalidad de la que te hablo. la modernidad está buena, me parece maravillosa y creo que en muchos aspectos es fundamental. Pero la modernidad cambia la calidad por la cantidad muchas veces o generalmente. Y como es un producto a la venta, karate hoy es un producto a la venta, esa modernidad es justamente eso, el producto a la venta. Pero nosotros que amamos lo que hacemos no vendemos nada. No le parece que ha habido a mí el problema que me causa muchas dificultades cuando se habla de estos temas es que la gente utiliza los mismos términos pero les pone diferentes significados en los términos porque como tú muy bien dices habla de que digo son estilos tradicionales pero no estilos originales o escuelas originales y en la modernidad ha habido una pauperización profunda de lo que es el karate hoy. Entonces es muy poca la gente que puede aplicar en su movimiento normal o real lo que aprende en un doyo no es como una pseudo realidad. Absolutamente es un peligro también. Es un peligro pero yo creo que si los profesores o los que enseñamos hoy estamos al frente de grupos fuéramos conscientes de lo que estamos haciendo tomaríamos otras medidas. O sea yo no le puedo decir a alguien que o sea yo pienso que alguien que enseña algo fundamentalmente deportivo por más que esconda un nombre tradicional o se esconda en un nombre tradicional que esa sería mejor la expresión no puedo asegurarle que con eso se va a aprender a defender porque si yo le digo eso lo estoy mandando al matadero o sea una cosa es que yo sea un gran campeón con otro que hace karate igual que yo de cualquier manera hay tipos que son que son extraordinarios en campeonatos y que en la calle vos lo ve y pueden matar a cualquiera también pero eso ya es una dependencia muy personal del individuo o sea el individuo es efectivo no lo que hace él es efectivo y podría hacerlo con eso podría hacerlo haciendo sambo ruso exactamente pero esa es una mínima minoría perdonando la redundancia en cuanto a que el karate original pone elementos absolutamente probados en peleas reales en las manos de una persona a la cual hay que instruir para que sepa cómo llegar a utilizarlo sin convertirse en un asesino exactamente y esto lo digo desde muchos puntos de vista primero lo digo como docente pero también lo digo como alguien que estuvo trabajando en la seguridad o como guardaespalda o sea que lo digo sabiendo de lo que estoy hablando o sea yo fui jefe de seguridad en una discoteca en Tenerife por ejemplo que sabemos que una isla que tiene discotecas a la cual el 90% de su afluencia es de turistas saben que existe la realidad es que hoy tenés una pelea y mañana tenés otra y pasado tenés otra o sea que lo digo desde la 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 experiencia e indamaes o sea que cuando un docente enseña tiene que tener la suficiente seguridad de que lo que enseña es seguro seguro y hoy se ve poco eso si no hay una falta de responsabilidad a ese nivel que asusta incluso incluso por ejemplo los cursos de defensa personal femenina o lo de defensa personal contra arma blanca ese tipo de cosas uno la verdad que da miedo ¿no? oh da miedo sencillo tú sos una persona que tiene una experiencia profunda en los dos mundos te has entrenado en Okinawa en el en el digo en el Hon Budoyo de la Kyudokan con Minoru Higa Sensei y también me contabas de tu etapa deportiva ¿puedes contar un poco de lo que es un Keiko profundamente original? bueno ahí está eso está buenísimo mis primeras épocas en Okinawa yo tengo dos tiempos en Okinawa tengo un tiempo a principio de los 90 y después tengo un tiempo a partir de los 2000 a principio de los 90 y hasta el 97 Okinawa era una cosa y después del mundial del 97 que se hizo cuando se inauguró el Budokan fue otra y te voy a explicar por qué en las primeras en las primeras las primeras veces que uno va a Okinawa no había ningún extranjero entonces vos te tenías que adaptar al sistema y el sistema el sistema en Okinawa es totalmente desestructurado no tiene nada que ver con el japonés te agarra un maestro y te enseña lo que quiere y a la próxima te agarra otro y te enseña lo que quiere y así vas y tenés que tratar de justamente amoldarte a eso o sea que mientras que nosotros veníamos de la costumbre de que sabíamos cómo empezaba la clase y sabíamos cómo iba a terminar acá no sabías ni cómo empezaba ni cómo terminaba ni tampoco sabías cuándo o sea si el momento en que empieza no el momento en que termina termina cuando el maestro se cansó se aburrió o lo llamó la señora para comer digo ya está digo es tan claro como eso a partir del 97 que pasa 1600 personas de todo el mundo viajan a Okinawa para participar del primer mundial de karate okinawense y vieron o sea son okinawenses no son tontos la fábrica de Yureido que cuando yo la conocí era un sucuchito chiquito y ahora tenía no te digo un edificio pero tenía una planta llena para venderte lo que quisieras y así empezó y así funcionaba todo y los hoteles que se crearon es decir Okinawa se convirtió en una industria de karate o sea y te cuento alguna anécdota si se puede si gracias por lo menos yo una vez me perdí y quería ir al dojo y entonces me subí a un taxi y lo único que le dije dojo y me llevó al de al único dojo que conocía que era el de Nagamine Sensei y yo dije pero este no es estuvo barba porque conocí el dojo de Nagamine Sensei que lamentablemente recién hace poquito lo tiraron abajo este pero hasta ese extremo nadie conocía donde quedaba un dojo de karate nadie conocía en toda la isla habría 10 12 novenos décimos danos en toda la isla hoy hay 140 y pico de décimos danos 400 dojos hay en Okinawa hoy entonces yo viví dos etapas de Okinawa y me imagino lo que habrán vivido los que fueron en la década del 70 aquello sería todavía cuando yo iba al dojo al Kyudokan al Hombu dojo prácticamente salías de la Heiwadori que es una especie de calle pero a su vez es un 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 gran bazar gigante donde se vende pescado pero también se vende ropa salías de ahí a una callecita de piedras y tenías que subir por esa callecita donde había burdeles donde de noche era de noche donde luces la de adentro de los boliches nada más y ahí llegabas al Congudoyo hoy por hoy tenés salí de la Heiwadori que está totalmente reformada y tenés un Sheraton de 26 pisos a una calle donde están todos los artesanos y de ahí subís por casas que son todas nuevas o sea que todo ha cambiado ha sido una afluencia económica posteriormente después del mundial sí yo creo que ahí empezó ahí empezó ahí empezó el boom del karate de Okinawa y no paró lo paró la pandemia ahora seguro y cómo pero 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 el karate de Kyodokan no ha cambiado a ver sí ha cambiado ha cambiado porque lamentablemente vuelvo a mis palabras cuando yo fui al principio yo me tenía que amoldar a la forma de ellos y con toda esta afluencia de turismo ellos empiezan a amoldar a nosotros y eso está mal está mal porque cambiaron la rutina está mal porque porque obvio no es lo mismo una clase de siete personas que una clase donde hay treinta y cinco cuarenta cambió todo estructuralmente cambió porque realmente este la 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 prefectura la prefectura de Okinawa que es la que hoy gobierna las cuatro federaciones del karate de Okinawa les impuso determinadas normativas para que el público que viaja a Okinawa tuviera todas las comodidades para entrenar donde quisiera y ojo y está yo entiendo que el okinawense tiene que vivir y está todo fenómeno pero desvirtuó totalmente una esencia ok ¿cómo cambia el Kyudokan de Okinawa? y cambia porque una cosa es que cuando yo trato yo voy todos los años este año obviamente que la pandemia me limitó pero si no vamos con mi señora vamos todos los años y cada dos años llevamos un grupo de alumnos hay veces que he viajado hasta dos veces en el año y trato de hacerlo cuando no hay gente cuando sé que no va nadie o que me voy a encontrar con casi nadie de ningún lado porque es la única manera que tengo de vivir por lo menos algunos momentos de ese karate que yo conocí ¿no? con mayor hoy por hoy no se hacen correcciones ¿y a quién vas a corregir? si vos fíjate que viene una excursión de gente de karate que viene con Shotokan Guadorrio Shitorrio Kyokushin y todos van a ser Kyodokan porque como van un día cada dojo o dos clases que hacen como una especie de tour es un tour y en cada lugar te sellan el lugar como que estuviste ahí es 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 bastante complicado eso bastante por eso es que hace muchos años muchos muchos años hubo un maestro que dijo dentro de un tiempo el karate de Okinawa va a estar fuera de Okinawa quizás es una cosa es verdad dentro de algún tiempo el karate de Okinawa va a estar fuera de Okinawa y yo siento que soy yo he asumido una responsabilidad que nadie me dio ni nadie me pidió de tratar de mantener todo eso que aprendí en en su momento y que yo mismo después fui investigando profundizando ¿no? porque vos podés aprender algo pero si te quedaste con eso y no hay dos formas de aprender karate horizontalmente o en profundidad ¿no? es decir hoy por hoy el karate se enseña horizontal entonces vos lo ves todo este hacia adelante pero ese es un karate es como la piel es como la dermis ¿no? o sea ¿qué hay abajo de la dermis? entonces pero la suerte es que la suerte que yo tuve como han tenido otros porque acá no es un tema de exclusividad es que nos enseñaron a cómo abrir la dermis para empezar a buscar qué es lo que hay en el músculo en las venas en las arterias en el hueso etcétera etcétera y eso es lo que yo trato de infundirle a mis alumnos dos aspectos trato uno eso de buscar que una técnica no necesariamente se aplica siempre de la misma manera y al hablar de una técnica hablo de muchas cosas en general y la otra es que hay que estudiar hay que estudiar no es solamente lo que te dice el sensei porque el sensei es pasible de errores y de subjetividad entonces hay que estudiar boom boom ryo do es una realidad o sea la pluma y la espada no pueden separarse del camino y si queremos realmente estar conforme con lo que hacemos ambas cosas tenemos que practicarlas de la misma manera ahora a través del podcast he logrado conocer y tomar contacto con varios alumnos tuyos y sé que 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 lo que dices y enseñas se aplica y se estudia y se intenta profundizar pero más allá de estos casos puntuales de senseis de otra generación pero que están luchando por aprender y por profundizar ¿no te parece que estamos en una época en lo que es muy difícil hablar de estas cosas porque la gente quiere la gratificación instantánea y quiere saber cuándo es la fecha para el próximo examen y cuánto cuesta el importe la gratificación instantánea la de abrir el app la de prender la computadora ver su tablet mirar netflix ya ni esperamos que emitan el programa que queremos ver ya lo emitimos nosotros ¿no? sí es verdad todo lo que estás diciendo es exactamente así como tú lo estás diciendo pero a ver eso es un yo no vivo de carache yo no cobro por enseñar carache entonces yo me doy el lujo de tener a quien yo quiero ¿no? entonces yo acepto a un alumno y el alumno tiene que aceptar como yo enseño y si no está de acuerdo muchas gracias por haber venido amigos como siempre o no amigos depende depende de cómo se produzca el desenlace pero hasta acá llegó la historia cuando vos dependés de un sueldo cuando vos tenés que pagar la renta o sea mis alumnos saben lo que hacen se juntan y pagan la renta del local ya está digo y tomo examen de acuerdo a determinadas cálones que me parece que son los que hacen que un individuo esté o no esté a la altura de lo que va a ser y no me no me rijo por ese tipo de cosas yo sé que que eso no puede hacerlo todo el mundo yo sé que no pero yo trato de ser coherente con lo que predico trato intento ser coherente desde mi punto desde mi práctica personal y de lo que digo hasta cómo lo llevo a la práctica cómo lo lo traslado a otros es decir sí soy un poco atípico en todo eso no dejo de reconocer que lo que tú estás diciendo es una absoluta realidad y ese lamentablemente es lo que lleva que el karate cada vez ya no es que sea un tema popular se prostituya cada vez más y no hablo de prostitución de una mala manera lo hablo de una realidad o sea prostituirte cuando vos haces algo por un pago entonces como yo no recibo ese pago como no me interesa recibirlo estoy mucho más liberado de poder hacer lo que yo quiero a mí no me interesa una clase de 50 personas porque no puedo corregir a nadie ahora que es verano acá en Canadá tengo un parque enfrente de mi casa y mis alumnos vienen y toman la clase conmigo en el parque y soy el tipo más feliz de la tierra vos no sabés la felicidad que me produce dar clase en un parque no sé yo trato de ser natural digo trato de disfrutar si vos me preguntás cómo voy a empezar una clase no tengo la más leve idea cómo la voy a empezar es que nunca yo tenía un alumno que hace poco decidió y me parece bárbaro porque yo también trato de inculcarles eso de que uno tiene que ir buscando su camino y hace poco él me dice saben yo quiero buscar mi camino le digo me parece bárbaro pero recuerdo que hace unos 10 o 12 años atrás cuando él empezó se tuvo que hacer cargo de la clase en Tenerife hace 10 años se tuvo que hacer cargo y él anotaba cómo tenía que hacer la clase y yo dije no, no rompe eso rompe, rompe eso no, no, no yo de Brickman Sense aprendí muchas cosas pero una de las de las frases que más se grabó en mi mente y en mi corazón fue aquella que me dijo solamente cuando esté lejos de ti la inspiración haz uso de tu oficio y si el karate es un arte tenemos que tener inspiración si no no podemos enseñar karate lo que hacemos es enseñar enseñar el ABC y con ABC solamente no se forman ni frases ni palabras ni frases ni oraciones ni pensamientos entonces es un poco bueno mi forma de ser fantástico porque aparte digo denota una visión personal una una vivencia personal basada en 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 lo que te define a ti ¿no? y también como profesor o como sensei ya hace a esta altura ¿qué hace? hace 50 años 55 años que estás entrenando ¿cómo? en septiembre cumplo 50 muy bueno entonces tu cuerpo el 7 de septiembre 7 de septiembre bueno queda una semanita tu cuerpo se ha formado por el karate ¿no? porque prácticamente es lo único que has hecho me imagino que habrás jugado algún picadito en el como todo no jugar fútbol sí también sí sí jugar fútbol incluso alguna vez tuve ilusión llegar algo en el fútbol pero bueno no se dio sí sí mi cuerpo está adaptado y entonces ¿cómo? te digo una cosa tengo dos años de disco y tengo artrosis de cadera tengo el nervio asiático enfermo y sin embargo trato de seguir eso es lo que muchas veces los alumnos no se dan cuenta ¿no? que digo ellos vienen y dicen ah que me duele no se dan cuenta que el sensei en realidad tiene 15 cosas que pasa por alto para seguir practicando ¿no? no se puede practicar sin dolor ya después de unos años pero ¿cómo se ha transformado tu práctica personal? con el correr del tiempo mira esto es bárbara esa pregunta porque hace poquito yo le decía a unos alumnos y el chocosense decía que todo alumno debía tener uno o dos catas de preferencia para de ahí sacar la táctica y la estrategia de su propia pelea y dentro de esos debería elegir una o dos técnicas y nunca decírsela a nadie porque sería su hacer la manga y yo estos también le transmito a mis alumnos exactamente lo mismo exactamente le transmito o sea si yo les enseño los 22 catas que tiene la escuela hay 7 que son de base que son los 2 cuchyogatas y los 5 pinan y 15 que son vamos a decir el corazón de la escuela ustedes aprendanlos todos pero practiquen aquellos con los cuales ustedes se sientan identificados hace poquito una semana pasada entrenando acá en el parque hablando de esto mismo con uno de mis alumnos me decía sensei pero su catá no es tan sí a ver cuando yo tenía 20 años mi catá era tal porque cuando tuve 45 mi catá pasó a ser tal y ahora que tengo 61 mi catá es este y de esa misma manera se acomoda el cuerpo yo a mí me gustaba mucho patear era un pateador avila aparte hasta hace muy poco tiempo hasta que se me produjo el problema de la cadera tenía una elongación total de pierna o sea que podía haber hecho taekwondo igual por suerte no no lo digo que bueno la gente de taekwondo me encanta pero no tiene nada que ver conmigo este y también el kiyokushin me ayudó mucho a tener una muy buena elasticidad pero ya no la tengo o sea o si la tengo me duele mucho entonces para qué voy a hacer una cosa que me duele y aparte otra cosa aprendí que los okinawentes son prácticos son prácticos entonces voy acomodando el cuerpo de acuerdo a mis necesidades y eso es lo que me hace o pienso pienso que me hace un poco más efectivo como dejo que mi cuerpo trato de escucharlo y hacer lo que mi cuerpo me va diciendo que tengo que hacer y no mi cabeza puede querer hacer saltos mortales pero mi cuerpo me dice no Gerardo este eso déjalo para la película de Jackie Chan hace esto y entonces trato de hacerlo y eso trato de hacerlo de la mejor manera posible el cuerpo hay que uno tiene que estar feliz de envejecer porque tiene que envejecer inteligentemente si yo pretendo ser el mismo que era cuando tenía 20 años soy un tarado y si pretendo que mi imagen sea la misma de cuando tenía 35 y estaba en mi en mi top soy también un tarado soy lo que soy y quiero que la gente me recuerde y me mire y yo sentirme bien naturalmente con una vejez natural con un con un con un mi entrenamiento es un entrenamiento hoy hago dedico mi tiempo a hacer maquiguara mañana dedico mi tiempo a hacer kakeuke y pasado lo dedico a hacer whatever no sé pero eso es una posición no quiero hacerlo todo junto eso es una posición muy madura y conlleva también una aceptación de las condiciones de las realidades de la vida que puede ser muy difícil de dar para mucha gente hasta hace muy poquito acabo de ver una competencia de la JKA donde tenía una clase de competidores de las 70 75 o de 75 para arriba y he visto también senseis de Okinawa ya de avanzada moviéndose o intentando moviéndose como si fueran muchachos jóvenes con patadas de odas digo me parece que la posición que tú tomas da como que has tenido también un proceso interno de maduración y de de crecer de crecimiento se puede decir así si yo te puedo te puedo explicar por qué se da esto por supuesto te voy a explicar porque primero hago karate para mí y en ese proceso de hacer karate para mí enseño pero no hago karate para enseñar o sea la enseñanza la docencia es una consecuencia pero no es la función yo no hago karate para otros no me interesa hacer karate para otros hago karate para mí pero si hice karate para otros y eso me llevó a que me idealizaran y eso me llevó a que gente se desilusionara y eso me llevó a tener desilusiones personales también y si no aprendes de eso es porque eres un tonto y entonces a partir de ese momento que empezaron a sucederse ese tipo de cosas dije no voy a hacer karate para mí en el en el amplio sentido de la palabra y el que quiera y el que quiera y lo acepte de esa manera entonces bueno tal vez pueda ser mi alumno es así el proceso me parece excelente sensei usted ha nombrado varias cosas que me han dejado integrado realmente por ejemplo como llegaste a ser alumno de Minoru Higa sensei cuando yo me separo de Oscar sensei con mucho dolor después de estar 28 años al lado de él yo digo siempre que me separo pero realmente él se separa porque si estamos haciendo una línea y mañana yo suponete que tú sos mi sensei y venimos hace 30 años haciendo lo mismo y tú me decías sí pero ahora sé qué voy a ahora vamos a hacer suki pero con el meñique y vamos a hacer maigueri con el talón y te estoy diciendo una cosa burda ojo por favor que eso no fue lo que dijo sensei Oscar en ningún momento pero bueno si me estás cambiando la línea vos te estás alejando de mí te estás alejando de aquello que y eso me llevó a tomar la decisión de con 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 el mayor de los respetos y siempre va a ser uno de los más grandes maestros que he tenido en mi vida junto con Brickman eh a separar y lo hice antes de ir a hablar a Okinawa o sea que no primero me aseguré de que me aceptaran y después entonces no 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 porque porque como te digo si quiero hacer karate para mí también siempre tengo que estar bien conmigo mismo o intentarlo por lo menos intentarlo por lo menos entonces bueno después que fue formalizada mi separación me voy a Okinawa y le planteo a Sensei Minoru ¿sabes que para los asiáticos eso lo tenés muy claro de que la familia es lo primero aunque no se lleven bien aunque aunque no se vean nunca la familia es lo primero y le planteo a Minoru Sensei que yo después de tantos años bueno pero había tomado él ya sabía que también su primo había Oscar Sensei es primo de Minoru es hijo de Jintatsu que era hermano de Yuchoko pero sabía bien que su primo había cambiado un poco la línea sin embargo me dice ¿cómo te separaste de 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 Masato porque es Oscar Masato y me dice en perfectas condiciones digo por ahí le dolió y a mí también pero bueno es parte de la vida pero me separé muy bien y dice pero Sensei yo lo que quiero es yo vine a Okinawa a buscar a mi maestro y Sensei me dice pero tú ya sos un maestro ¿para qué querés un maestro? yo tengo setenta y pico de años le digo porque yo necesito tener un maestro o sea yo soy alumno siempre voy a ser alumno y me dice bueno que sí que no que sí que no bueno eso fue un sábado y pasó toda la semana entrenaba con él en el como dojo después entrenaba en Izumisaki que es la casa de él que tiene su dojo y no me decía nada no me decía nada no me decía nada no me decía nada y yo decía pero yo necesito que necesito saber o que me echa de la escuela o que me toma eso fue en el 2014 y el último día termino la clase y me invita a comer y vamos con toda la familia con la cuñada el hermano la señora el hijo la hija mi esposa yo estábamos todos estábamos terminando de comer y en tres horas nos íbamos para nos íbamos al aeropuerto o sea que no había mucha chance más y entonces había ido una chica Manami que habla español entonces él la había invitado para que sirviera de traductora también y le digo por favor Manami por favor decirle al sensei que necesito saber si él me acepta y Manami lo dudaba de preguntárselo porque claro al caicho hay que hablarle es un fenómeno es divino pero hay preguntas que son embromadas dentro de la cultura asiática ¿no? bueno se lo pregunta estaba todo el mundo yo quisiera haberle sacado una foto a la cuñada a la esposa a ver que iba a contestar bueno al final dice bueno y lo hace eso fue todo eso fue todo comimos el postre y nos fuimos al aeropuerto genial y a partir de ahí bueno si es yo creo que en la vida hay quien no está de acuerdo con lo que yo digo y me parece bien y todo es respetable yo no necesito un maestro solamente para que me enseñe aunque si necesito que me enseñen yo necesito un maestro con el que podamos hablar el mismo idioma y no hablo un idioma de lenguaje no hablo del lenguaje sino hablo del sentimiento desde el sentimiento y y hay quien dice yo ya no necesito más maestro y yo con 50 años de práctica si nos ponemos a ver en la historia muchos maestros que hoy que hoy están en la foto de todos los doyos capaz que tuvieron 20 años con un maestro o menos o 15 y sin embargo son grandes maestros y llegaron a décimo dan y yo tengo 50 años de karate mal bien más o menos tengo 50 años de karate yo tú y otros cientos y más digo ¿por qué tendría la necesidad de tener un maestro si uno calcula que ya tiene dentro de su de su bagaje técnico tiene un montón de información y y ahí a mí me parece que la pérdida del maestro es es la pérdida la pérdida del ancla esa ancla que te deja agarrado a un punto de la historia que si te desprendes de esa corres el serio riesgo de que tu cabecita haga plus y se abra por caminos que no son los que vos elegiste en un principio esa es mi necesidad de tener un maestro y por eso fui a UCAO y y ahí en adelante el resto es historia ha estado constantemente en si si por eso te dije viajo todos los años en algunas oportunidades he viajado dos veces por año este la relación que tengo con el es una relación como si fuera uno más de con Budoyo es decir el tratamiento es de uno más soy respetado y respeto es decir eso y ahora y últimamente tuve la suerte de que el sensei me dijera bueno da las clases tú y yo que sé no sé son anécdotas son anécdotas pero es un reconocimiento ¿no? el con Budoyo y aparte yo no lo puedo negar he visto algunos videos de de los entrenamientos de ahí en los que tú participabas y algún otro uruguayo más y y tengo que decir que mi corazoncito latía extra pensando que ahí había un oriental había un uruguayo en 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 tierras sagradas del karate históricas míticas ¿no? sin lugar a dudas que uno siente que y ¿sabes una cosa? no sé hay veces que uno sobre todo cuando una una algo que estamos diciendo se va a hacer público y y otros lo van a escuchar no me gustaría que nadie lo tomara mal no me gustaría pero los uruguayos tenemos una rebeldía aparte no sé si es porque somos chiquitos porque somos pocos o por idiosincrasia no tengo idea pero nos hacemos notar donde vamos aunque no quiera aunque quiéramos pasar desapercibidos aunque quiéramos ya sea porque hablamos demasiado o ya sea porque no hablamos nada ya sea porque hacemos demasiado o porque no hacemos nada pero por lo que sea siempre se nota y eso es una cosa que he comprobado capaz que les pasa a otros pero bueno yo lo he comprobado con uruguayos sí incluso a mí me pasa que hay hay pienso que los pueblitos chicos rodeados de grandotes de gigantes tienen que aprender son como el tercer hermano de la de la de la de la familia el hermano chico siempre es el más al lado porque si no no sobrevive ¿no? este si es verdad este bueno tú es digo lo hablamos ya tienes un montón de información una una trayectoria una historia y y hablando me decís que mirá que nos mintieron hay mitos que nos mintieron que no no podrías no podrías hablar un poquito sobre el tema no podrías no no podrías desmentir algún mito que nos hemos comido durante la historia y sí claro cómo no podría desmentir mucho este lo que pasa que también esto es parte de lo que fue la globalización del karate allá sobre fines de los 50 y principios de los 60 porque Japón y no estoy hablando de Okinawa sino Japón no mandó maestros al mundo mandó campeones y con muy poca con muy poca preparación para estar al frente de grupos y entonces cuando venía la pregunta porque los occidentales somos preguntones aunque quiéramos no serlo lo somos entonces era muy fácil decir no pregunte haga pero había momentos en los cuales lo acorralaban contra las cuerdas y tenían que contar y como no sabían qué contar contaron lo que quisieron y nos mintieron capaz que no queriendo pero nos mintieron en primer lugar no nos dijeron que existía Okinawa en segundo lugar no nos dijeron que como existía Okinawa el karate venía de ahí en tercer lugar pusieron que lo que hacían era la verdad a tal extremo que incluso hay alguna escuela que se llama escuela de la verdad absoluta o de la única verdad o de la auténtica verdad nos mintieron cuando nos contaron cuando se descubrieron que había que contar historias de Okinawa nos contaron cualquier musa nos dijeron que había maestros que habían viajado prácticamente habían vivido en China que habían conocido a cuanto maestro chino había habido y nada de eso es cierto los okinawenses cuando existía el reino de Ryukyu que existió hasta 1879 más o menos aproximadamente aunque estaba bajo el vasallaje japonés de cualquier manera todavía era el reino de Ryukyu para viajar a China tenían que hacerlo a través de un orden de una delegación hubo 28 saposhi en la historia en la historia de los viajes entre China y Okinawa cada uno de ellos podía llevar determinada cantidad o sea que por viaje lo máximo que podían llegar a hacer creo si no recuerdo mal eran 260 en cada delegación y tenían un permiso de estadía que variaba entre los 6 meses y el año y medio ¿quién aprende un arte marcial en 6 meses o máximo en un año y medio? entonces también nos mintieron hubo maestros que nunca pisaron China y hubo maestros que sí pisaron China nos mintieron también cuando nos empezaron a hablar de cómo de cómo había nacido el karate es decir y no es así y nada de los que nos contaron es exactamente así yo sé que la historia después evoluciona y sé que se han encontrado montones de documentación no en Okinawa porque Okinawa después de la Segunda Guerra Mundial quedó plano pero sí en China y sí en Japón que eran los dos países que tomaban nota absolutamente de todo lo que hacían donde se cuentan cosas se ha magnificado a maestros que no tenían que haberse magnificado y se han olvidado maestros que tendrían que recordarse cuando se habla de Funakoshi por ejemplo también se nos mintió no porque no haya sido un gran maestro que supongo que sí que lo fue pero él llega prácticamente a Japón con más de 50 años de edad o sea que no llega a la brillantez de su dominio del arte y que por otro lado sí era un tipo muy culto sin lugar a duda pero era incomparable desde el punto de vista marcial a Chokimoto ¿no? a Kanken Toyama por ejemplo otro de los que estuvo ahí o incluso a Choyun Miyagi o sea hubo cinco maestros que llegaron a Japón casi con poca diferencia de tiempo ¿no? Funakoshi Gichin Mabuni Kenwa Miyagi Choyun Toyama Kanken y Motobuchoki ¿no? si yo saco a dos y digo voy a sacar a dos a Kenwa Mabuni a Funakoshi los otros tres eran guerreros de verdad eran peleadores de calle que Motobuchoki era era ya rompía con todas las reglas o sea él lo miraba mal y te pegaba sin embargo tenemos a que Funakoshi dulcifica todo el karate lo dulcifica lo hace lo hace armonioso y romántico aunque también se daban su bueno cascarazo pero bueno pero no era comparable y entonces cuando se habla de a mí me hace gracia porque hay cosas que se malinterpretan a propósito y otras que se malinterpretan simplemente por desconocimiento pero cuando se habla de karate ni senti nashi ¿no? hay que leer a Chokimoto lo que dice sobre karate ni senti nashi cuando se habla de que a ver vamos por la primer gran mentira karate do no existe no existe karate do porque el camino de la mano vacía es una creación japonesa pura y dura pura y dura lo de la mano vacía es es terrorífico el ti o el to di o el to te o el to de o el okinawa te o como quiera llamarlo tenía palos y tenía machetes y tenía había que defenderse los que me digan que el pueblo de okinawa era un pueblo pacífico son absolutos desconocedores de la historia okinawa cuando fue invadida y mucho antes tenía más de 3.000 soldados tenía cañones que eran antiguos y muy antiguos y fenómenos pero los tenía porque había que defender la isla que era el centro comercial más importante de Asia en ese momento de los piratas indonesios chinos hasta japoneses entonces ese tipo de desconocimiento de la historia que nos pintan a un okinawa pacífico no no por favor por favor no existe eso no existe un pueblo que la se dice no porque después de la prohibición de armas de 1429 y de la de 1609 a través de invasión de los Satsuma mentira lo que se prohibió fue las armas de fuego fue lo único que se prohibió y el 1400 y cuando se unifica el reino de Ryukyu cuando se unifica el reino de Ryukyu sobre 1400 lo que hace el rey para como como es una unificación y como hubo dos reyes que estuvieron en la pugna lo que hace es decir ok ustedes vénganse a vivir acá en Yuri y déjenme las ermitas acá a buen resguardo por si las llegamos a precisar para que no existiera una revuelta eso lo han hecho todos los pueblos pero que no obtenían que se cuenta de que había un solo cuchillo en la plaza pública para que la gente cortara eso es una mentira pero no hay forma de que nadie la pueda recutar ¿y de dónde salen esas historias? porque eso es esas historias aparte de que no había nada escrito y todo se transmitió oralmente y entonces hubo grandes maestros que escribieron la historia y que la escribieron más o menos más o menos yo acabo de leer el libro de Tsuyama Kanken Sensei donde de Potreika contra Funakoshi no lo soporta el de 1956 ese es el libro sí este bueno y Motoro Shoki Sensei tampoco lo soportaba no 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 digo bajo casi como que la la posición de lo que que lo que hacía Funakoshi no era karate que era más una danza que karate no sé es evidente que había una gran disparidad de en lo que se pensaba sobre Funakoshi dentro de los maestros dokinahuense ¿no? ya había una gran rivalidad con Shoki Motobo porque Shoki Motobo como te dije era un tipo que entendía que el karate era para pelear ya ahí había una rivalidad pero aparte otra cosa hay una anécdota también en todo esto cuando Shoki Motobo derrota al boxeador ruso el diario no tenía una foto ni un y hace un dibujo el único dibujo que tenían era de Funakoshi y ponen a Funakoshi peleando contra contra el ruso entonces este hay hay historias que son reales también a Funakoshi lo retaban y por ejemplo uno de los que sacaba la cara por Funakoshi era Hironori Otsuka hay que ver Funakoshi era un anciano también ¿no? pero yo recuerdo que por ejemplo cuando Kanazawa quiso conocer a Shibana Chosin Sensei el que lo invita a conocerlo es Yuchoku Higa y el que lo lleva a la casa de Chosin Sensei era Yuchoku Higa y después de conversar bastante con Kanazawa Sensei Shibana que ya tenía 84 82 82 años creo que tenía en ese momento si mal no recuerdo perdón pero mi memoria a veces me juega malas pasadas le dice atáqueme y Kanazawa mira Yuchoku si el Sensei dice que lo ataque atáquelo ¿y con qué lo ataco? con lo que quieras y terminó en el patio Kanazawa tirado en el suelo entonces la edad sí la edad sí pero hay que ser el karateka el karateka de profesión no el karateka el karateka de profesión realmente o el que se sentía identificado no era un problema era un problema de inteligencia y de astucia o sea tenés que suplir la carencia física con algo más y de eso se trata entonces que Funakoshi no pudiera sacar la cara por él te marcaba de que sí podía de repente ser una persona que transmitiera muy bien la información pero que él personalmente no era de y mirá que Funakoshi dio clase en Okinawa o sea que hay quien dice no ¿por qué nunca dio clase? eso es una mentira Funakoshi dio clase en Okinawa y tuvo alumnos en Okinawa yo no sé si en su juventud no era un eximio karateka pero hay una realidad él llega con 50 y pico de años 51 años creo que llega a Japón ya no era la misma persona pero Motobu tenía más o menos la misma edad pero era una persona totalmente sí pero no es la misma no es lo mismo alguien que daba clase en una escuela que alguien que se peleaba todos los días en una esquina exactamente era otra mentalidad hay un tema de personalidad también exactamente Sensei hace poco descubrí que tienes un nuevo emprendimiento pedagógico por así decirlo encontré un canal de Youtube donde tú haces un apoyo técnico para la gente que te sigue ¿puedes contar un poquito sobre ese proyecto? en principio era hay un tema que es fundamental no sé por qué nos enseñan los Bunkai y lo peor no sé por qué nos enseñan es que no sé cuántos hay que saben Bunkai y de qué se trata el Bunkai y y entonces como dentro de la escuela se habían olvidado de empezar a practicarlos entonces dije bueno yo lo voy a empezar a poner en el sabido concepto y es claro de que una técnica tiene muchas acepciones de la misma manera que una palabra puesta en un lugar de la oración quiere decir una cosa y puesta en otra quiere decir otra pero la palabra es la misma en el en las técnicas en el Bunkai en el estudio de las técnicas que lo que lo forman también existen muchas acepciones pero si no empezamos por una no vamos a llegar al resto entonces como yo aprendí determinados Bunkai de determinados catá ahora me quedé sin mi partner entonces ahora tengo que buscarme otro partner para poder trabajar el resto de los Bunkai que me queda por hacer pero ya lo voy a conseguir este y y esto darle como una visión a los demás alumnos para que los empiecen a trabajar Bunkai o sea hay cosas que se están olvidando Bunkai en Bucen son concepciones que si no las manejamos el catá se convierte en en y ya no digo ni siquiera una danza ni siquiera una danza porque cuando cuando hablamos de una danza cuando hablamos de Mecata por ejemplo que es una danza estamos hablando de otra cosa pero pero no es el catá no es un Mecata Mecata es otra cosa catá es catá catá es un libro que tiene mucha información como lo leemos y bueno ahí va a depender de el sensei que te haya tocado para que si te enseñó o no te enseñó a leer en esos videos yo al principio los hice privados solamente y después digo ¿para qué? al que le interesa lo va a ver y al que no le interesa no lo va a ver sea alumno o no sea alumno y si le sirve a alguien más si es un aporte para alguien más y si le abre los ojos a alguien más para que siga estudiando no para que me siga a mí sino para que siga estudiando yo no quiero que nadie me siga vamos a empezar por el principio como te lo dije yo hago karate para mí entonces los hice públicos ahora estoy poniendo también el domingo empecé con una especie de clases a través de Zoom y también los pongo y digo bueno son no sé creo que es un aporte más como no hay atrás ningún 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 otro propósito que no sea el de mostrar y de que después cada uno haga sus propias consideraciones es un es un emprendimiento que no busca otra otra cosa que mostrar mostrar una forma de hacer algo y después cada uno que le vaya encontrando su propia sensación es decir lo que yo hago es lo que aprendí y hay que atar que no aprendí nada que nunca me enseñaron entonces los he ido investigando entonces cuando es uno que por ejemplo Sion que es el que lo hice Minoru Sense nunca me enseñó el Bunkai nunca me enseñó pero como había aprendido de otros otras formas que son similares en su contexto a la a lo que es la definición que podría llegar a ser entonces lo lo hice y quedó medianamente bien y aceptable no tiene Yuchoku Sense decía solo solo aquello que no es lógico no es karate lo que no es lógica lo que no tiene lógica no es karate y una técnica tiene que poder ser aplicada por un niño de 10 años y por una persona de 80 si no si en ese rango no lo puede aplicar es porque hay algo que falla lo podrá hacer más arriba más abajo pero lo va a tener que poder hacer si decime No quería decirte que de este lado de la pantalla te digo yo soy yo soy de 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 las personas que piensan que para mí el karate moderno es una pauparización de lo que es el karate original que y que el karate deportivo lo que lleva es hacer el karate lo que es Lady Gaga para la música que vamos de Beethoven a Lady Gaga y de Mozart a Raquetón entonces no ya insulté a medio pueblo correcto no importa pero si hay que ser honesto en esta vida pero por eso para mí desde este lado de la pantalla todo aquello que empuje que que abra nuevas puertas hacia otra visión una visión marcial del arte siempre es bienvenida aunque sea que enganche a uno que no hubieras enganchado porque digo necesitamos estamos luchando contra las fuerzas del mercado digo Adidas invierte millones exactamente 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 es así es una realidad digo por eso que es tan es tan importante de que para mí personalmente de que que maestros como tu caso por ejemplo si tú haces karate para vos y lo comprendes para vos ojo esto es lo que te dije para mí lo traslado de la misma manera como diciéndote o sea en este momento tú como maestro si tú haces karate para vos seguramente seguramente que no solamente vas a ser más feliz sino que el que te vea va a sentir eso va a sentir esa 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 radiación y capaz que si tenés 100 alumnos no lo van a sentir 100 lo van a sentir 2 o 3 o 5 o 1 pero ya con eso ya la satisfacción plena de que estás sembrando una semilla no estás enseñando una prosa no estamos enseñando no tenemos que enseñar una prosa no estamos haciendo proselitismo del karate estamos estamos enseñando un arte claro que hay personas que tienen predisposición al arte yo estoy seguro pero también el arte necesita de una técnica para conjugar esa inspiración exactamente hay una artesanía junto con la inspiración ¿no? hay que saber manejar el instrumento ¿no? exacto y aparte otra cosa lamentablemente acá sí perdón no no sí 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 yo lucho contra dos cosas intento por lo menos luchar contra dos cosas en el karate la mentira de que nos formamos gente que combate el ego es una mentira en primer lugar porque si combatís el ego te convertís en un maniquí el ego debe existir lo que no debe existir es la exacerbación del ego pero el ego lo que hace que te mires y que te corrijas y que digas sí ahora estoy casi en el camino de esto lo que quiero ese ego si lo derruimos o si decimos que lo derruimos lo cual es una mentira o sea las personas que no tienen ego son las que se suicidan digo por decir algo o que perdieron ese grado de ego no y la otra cosa es la hipocresía de decir lo políticamente correcto para quedar bien mira si alguien no me cae bien capaz que no tengo que decir que no me cae bien simplemente que no está dentro de mi círculo de amistades no tengo por qué exponerlo pero si alguien me pregunta entonces bueno por qué decir sí no tengo mucho trato pero sí es una buena persona no mentira si no te cae bien no te cae bien punto entonces si logramos entender las personas de buen yo siempre digo lo mismo si necesitas ir a la iglesia para ser buena persona sos una porquería vos sos buena persona primero y luego bueno elegirás lo que elegirás o por lo menos intentás ser una buena persona el compás viene de adentro ¿no? no de afuera exacto sensei usted habla habla de bunkai habla de técnica habla de kata hablo mucho yo bueno para eso para eso te trajimos hoy aquí para que le dé todo lo que tenga ganas ¿cuál es el rol? ¿cuál es el papel de kata en el karate? para mí es el amor de mi vida este yo cuando 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 hay algo que no me pasan cosas increíbles yo hago kata cuando estoy acostado de repente entonces me lo hago con mi cabeza y de repente se me prende la lamparita y digo pucha mirá donde estaba ese error que no era un error porque en la ejecución no había error había un error en lo que yo entendía que era yo creo que kata es la iluminación que la tenés o no la tenés o tenés la lamparita apagada o prendida sin kata no habría no habría o sea a ver si yo te doy a elegir tenés una lanza tenés una piedra tenés una un arco y flecha tenés un un M16 tenés una bazooka digo y te digo a ver ¿cuál de estas elegí? ¿va a agarrar la piedra? ¿o va a agarrar la lanza? digo es un tema de lógica si en el kata tenés un montón de información agarrá aquella que se adapte realmente a lo que vos creés en ese momento la necesidad que vos tenés tenés que conocer el kata el kata es un libro cada kata es un libro mirá cómo llega la cosa que antiguamente antiguamente hay algunas este algunas escritos que hablan de que sobre todo Motou tiene algo algo escrito que hablaba había gente que decía que él hacía el estilo Naehanchi o hacía el estilo Chinto no hablaban de estilos de karate hablaban de estilos de kata si será importante el kata saber pelear o sea pegar una piña la podemos pegar cualquiera aunque nunca hayas visto karate ni en fotos ahora hacerlo quirúrgicamente estoy hablando entre comillas ahora hacerlo quirúrgicamente es un arte y eso lo haces a través de que la comprensión cada kata tiene una o debería tener tenemos que pensar que también los katas están bastante tuneados o sea el gran problema que ha tenido el karate es la transmisión o sea por eso que yo hablo del karate original la búsqueda del karate original independientemente de que haya habido muchos cambios en los katas de cualquier manera hay una esencia que es producto del propio kata ya de por sí y de la y de la experiencia de quien o quienes lo generaron y eso es realmente el núcleo a través del cual a través de que solamente la práctica te permite llegar a ver y la práctica es leerlo o sea cuando vos lees ejecutás la práctica del movimiento y ahí empezás a entender hacia dónde va el kata qué es lo que pretende pretende disuadir pretende engañar pretende matar tenemos que ser realistas en cuanto a lo que o sea no hay ningún kata que sea florido todos tienen una técnica a pesar de que haya sido dulcificado en el caso de Yorin a través de Itosu hay cosas que no pudo sacar que están disimuladas hay que descubrirlas ¿cuánto tuite hay dentro del kata? ¿cuánto teumi hay dentro del kata? ¿cuánto? hay mucho hay mucho trabajo entonces eso es lo que por eso digo que si vos te recibís de médico dejaste de estudiar si dejaste de estudiar te quedaste tres boletines atrás tenés que seguir estudiando Yuchoku tenía una frase que decía el camino del estudio no tiene fin si tú parás de estudiar tu karate se enfría si tú parás de practicar tu karate se enfría también tú te das cuenta como les comparto al mil por ciento lo que acabas de decir pero te das cuenta como lo que tú acabas de decir está en un contraste diametralmente opuesto a la a la a la visión normal a la norma de cómo se ve el kata que se ve como una actividad para ser eh disfrutada o o valorizada por el observador no por el que está haciendo el kata no es para hacer una vivencia interna sino que es para una performance exterior claro pero la la culpa no la tiene el chancho sino que el rasca el lomo o sea si los maestros no se encargaron de que la gente entendiera eso entonces o sea hoy por hoy se aprenden los kata para pasar de categoría o se aprenden determinados kata para eh coreografiarlos de tal manera que no se parezca nada al kata original y a su vez eh hubo cinco personas que no entienden la más mínima idea de lo que estás haciendo te den un punto por si no te sonreíste o si te sonreíste si te paraste o si seguiste más rápido si el talón está más levantado o menos levantado si la cadera está más arriba o más abajo pero no entienden lo que están haciendo entonces no les interesa es simplemente un tema para mí el kata nunca podía haber sido deportivo el kumite sí pero el kata nunca podía haber sido deportivo porque vos y yo hacemos el mismo kata el mismo kata enseñado por el mismo maestro aprendimos el primer movimiento juntos y el último movimiento juntos lo practicamos 17 años los dos y cuando te vean ejecutar el kata y a mí van a decir que es diferente por una sencilla razón porque tú sos tú y yo soy yo y no necesito cambiarle nada simplemente que al hacerlo con mi propia personalidad ya le estoy haciendo algo diferente no estoy cambiando nada simplemente le estoy poniendo una emotividad que es propia de mi persona y tú le estás poniendo la que es propia de tu persona entonces los maestros tenemos muchas obligaciones no solamente enseñar a tirar una técnica no solamente a que entiendan los principios básicos de la ejecución del movimiento sino que también entienda que si no deja que el corazón fluya no hay técnica solamente hay movimiento que bien que bien ya que te tengo aquí y y tú a 14.000 kilómetros de distancia más o menos sí pero tengo tengo tu cabeza y tengo y no le da no le haces asco a nada yo tengo opiniones encontradas sobre por ejemplo un personaje como Anku Itosu sensei yo también ¿cómo valoras tú la figura de Anku Itosu desde un punto de vista histórico? fundamental fundamental porque gracias a eso tú y yo hacemos karate y eso eso es yo creo que es fundamental pero después tengo mis enormes críticas mis enormes críticas Yucho Kusansi decía que él era pro Matsumura no pro Itosu seguro y y también tiene mucho que ver incluso Chosin Chivana que se dice que era el principal alumno de Itosu también fue alumno de Tawada que Tawada era compañero de Itosu como alumno de Matsumura pero hacía mucho más tal es así que cambia uno de los de los pasai por ejemplo esto es una anécdota entre paréntesis por ejemplo nosotros hacemos el pasai yo y pasai dai el pasai yo es era el que antes era el pasai dai que era el Itosu no pasai y Chivana dijo no me gusta mucho y lo cambió y Tawada le había enseñado el Matsumura no pasai que ahora nosotros o por lo menos nosotros le llamamos Tawada ha Matsumura no pasai y el yo como Itosu no pasai seguro y ves una y ves diferencia cuando los enfrentas a los dos y el que quedó como pasai yo original de Itosu se llamó se pasó a llamar Koryu pasai que nosotros no lo hacemos por ejemplo con esto te quiero decir que Itosu distorsionó a Dre de la imagen del karate ¿por qué? y porque él era pro japonés en Okinawa estaban los pro chinos en Okinawa había tres fracciones unas pro japoneses otras pro chino y otras pro reino pro reino que el pro reino y el pro chino estaban en concordancia con algunas diferencias pero el pro japonés estaba en absoluta discordancia con los otros dos Itosu era pro japonés Funakoshi era pro japonés Mauni era pro japonés Toyama estaba en el medio Itosu era alguien que decía en Okinawa no puedo vivir mucho así que en Japón puedo vivir un poco mejor aunque después terminó sus días en Okinawa y Miyagi estuvo dos veces en Japón los que digan que vivió en Japón sí en total iba a haber vivido seis meses en Japón o sea que todos los que son alumnos de él o fueron Okinawa a aprender o lo que aprendieron fue muy poquito hay que tener a bien tenerlo eso claro oh no yo fue alumno a ver ¿cuándo te consideras alumno? ¿praticaste tres veces con él y ya sos alumno? fue un seminario por eso digo que la historia es un poco controversial en ese punto de vista y para mí Toso fue un transformador del karate que hizo perder muchísima técnica hizo perder muchísima técnica muchísima técnica en aras de que el karate se convirtiera en en popular y que así llegara a las escuelas y bueno o sea que el punto a favor hoy practicó karate gracias a Toso el punto en contra le sacó el 70% de la efectividad al karate entonces otro otro sensei histórico al que no entiendo y realmente no he podido calar en cuál era su verdadera su verdadera calidad técnica o sus habilidades ¿no? Kemuamabuni sensei con 50 katas digo si definimos katas como lo que tú hablabas hace un ratito ¿no? ¿cómo lo haces 50 veces? no, no 54 katas con 8 que creó él aparte o sea el plan de estudio de él era 54 y 8 que él creó que algunos alumnos lo saben pero aparte otra cosa lo que no sabía lo inventaba por ejemplo el unzu de Aragaki de Aragaki sensei si vos ves el unzu que hacemos nosotros y el unzu de de Shitoriu que fue a su vez Mabuni el que le enseñó a Yoshitaka y que Nakayama transformó en el Shotokan no tiene nada que ver pero no tienen absolutamente nada que ver pero ¿qué pasa? como como y esa es una opinión muy personal aunque creo que es compartida con gente que realmente sabe de historia Mabuni era un enfermo de de la información y del conocimiento aunque no lo masticaba el conocimiento lo dilutía o sea que no lo saboreaba y entonces por ejemplo él veía un kata y ya anotaba él tenía muchas anotaciones eso es una cosa real pero de repente entre el ir y el venir y la práctica y armarlo se le habían olvidado algunas cosas y le ponía más o menos lo que él quería él vio él vio él vio unzu pero no lo vio bien y entonces hizo un kata larguísimo con un montón de cosas y le puso y está precioso el kata es precioso pero el de el de Aragaki o el de Arakaki porque la G viste que es la G y la K dependiendo de lo que sea se transforma el de Aragaki Seisho no tiene nada que ver no tiene nada que ver porque nosotros hacemos el unzu el Arakachihua no unzu que no tiene nada que ver con el unzu entonces cuando vos te encontrás con una persona que es obseso porque yo tengo que pensar que Mabuni Sensei era un obseso del karate él genera una enorme confusión estilística porque no deja nada estilísticamente hablando no deja nada estilísticamente hablando él deja un montón de información colgada o armada pero sin sin claras apreciaciones y eso creo y es una humilde opinión que hizo que el Shitoriu después se abriera de una manera como una como una fue una explosión que hubo donde cada uno empezó a enseñar lo que quiso como puedo hablar de Tero Hayashi o de los propios hijos de Mabuni que hicieron lo que quisieron no tienen una vos ves un Shitoriu de uno ves un Shitoriu de otro de Manso Iwata por ejemplo y de y de Tero Hayashi o de Kenei no tienen nada que ver pero es que no tienen nada que ver entonces vos decís como una persona que sabía tanto dejó alumnos tan dispares y bueno y eso es producto a su vez de que tenía tanta información que no la pudo administrar correctamente era un coleccionista de Catá era un coleccionista de Catá si hizo aportaciones y si hizo aportaciones porque la misma manera que te digo que cuando no sabía algo lo inventaba otros los llevó bastante bien pero es tanta la cantidad que ahora cuesta resolver cuáles son los que están bastante bien y cuáles son los que están tuneados es una contradicción y digo seguro siempre es fácil mirar para atrás siempre uno tiene la mejor vista pero así a lo largo a la distancia en la historia da una impresión confusa turbia y vos fíjate otra cosa mirá para hablar de algo Funakoy hablaba de los 15 Catá originales y luego terminó por presión haciendo 26 pero si será tan grande la contradicción que fue el mismo Funakoy el que dijo un Catá tres años exactamente entonces ¿cuántos años tenés que tener para hacerlo 26? tenés que vivir tres vidas esa es la gran contradicción lo que me parece tan difícil de compaginar entonces otro detalle que nombraste y se me pasó ahí ¿ustedes hacen los Fukuyukata? sí eso es Nahate eso es no el Ichi lo hizo Shoshin Nagamine Sensei y el Ni lo hizo Choyumi yagi son Catá de 1936 más o menos ¿qué diferencia hay entre Fukuyo y el Gekisai? lo que pasa es que los Gekisai son específicamente para Goyuriu entre el Saiichi el Gekisai y Saiichi vendría a ser el Fukuyugatani no hay prácticamente diferencia ya después en Goyuriu existen creo que son cinco los Gekisai por lo menos tres seguro después creo que hay dos más pero no no te lo puedo decir porque no lo recuerdo ahora y son Catá absolutamente de base en 1976 una de las federaciones o la federación más importante decidió que había que hacer ya se habían hecho en 1937 hubo dos reuniones importantes una en 1936 y otra en 1937 está la famosa foto de los maestros unos sentados y otros parados esas fotos es de 1936 pero la reunión realmente importante la reunión es la de 1937 que organiza el el Okinawa Shimpo las dos tienen participación en el Okinawa Shimpo que es el periódico más importante de la isla pero la de 1937 es en la que en la que participa gente del gobierno y hablan de la unificación del karate el karate tenía que ser algo unificado como lo era el judo como lo era el kendo como lo era evidentemente no se ponen de acuerdo no se ponen de acuerdo mirá al extremo está que Miyagi Sensei en la de 1937 dice ¿por qué no hacemos un único karate? y se quedó más solo que el uno absolutamente se quedó solo porque empezaron a preguntar Chivana ¿cuántos alumnos tiene? yo tengo en mis dos dos yo tengo 40 alumnos cuando le dijeron pero ni locos querían juntarse digo o sea entre 1920 y 1930 se juntaban para intercambiar conocimiento en el jardín primero de la clase de la casa de Miyagi y después en la casa de Mabuni Sensei intercambiaban conocimiento era como vos y yo nos juntábamos nos tomábamos una cerveza y mientras vos me mostrás tu kata yo te muestro el mío está todo pero no me sirve esto pero cuando decimos ahora por qué no se juntan y hacen el mismo kata vamos a ver yo qué sé no estoy tan seguro de eso y eso es una realidad somos seres humanos y así funcionó por eso te digo que ¿a qué venía todo esto? ahora me olvidé no veníamos hablando de de los distintos maestros y de de los Fokiu y los Gekisai ok y entonces en 1937 ahí sale que había que hacer por lo menos tener uno o dos kata que fueran comunes a todas las escuelas lo hace Nagamine Sensei y lo hace Choyumi Yagi pero queda eso queda en Agua de Borrasca hasta 1976 que en una reunión se formaliza eso que todas las escuelas tenían que tener esos dos kata como elementos de base a ver son como quijón kata digo son absolutamente son importantes sí para enseñarle a niños y eso pero realmente consecuencias técnicas están descolgadas totalmente sí yo tengo un libro donde los tengo son doce me parece si mal lo recuerdo y son como Taikyoku parecen los exactamente son los Taikyoku más o menos que hace Yotokani que los hace Kyokushin también también hace un tiempo leyendo un libro descubro una foto de Yabu Kentsu que fue alumno de Anko Itosu y también fue alumno de Matsumura pero es un profesor base igual que Chomoya Hanashiro fueron poquito tiempo alumno de Matsumura por lo más adictoso y lo que me llamó la atención pues yo siempre partí de la base que la pauperización la semilla del karate deportivo del karate de masas esto que vino a través de la japonización pero veo una foto de antes de que Funakoshi fuera a Japón de Yabu Kentsu peleando con protectores con protectores y haciendo un yodanuke y yakuzuki parecido pero como que sacado de cualquier doyo de hoy sí 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 bueno lo que pasa es que se practicaba eso se practicaba lo que pasa es que eso y la deportización son dos pesos aparte el karate es una actividad de contacto de contacto el concepto de Kumite no existía en Okinawa Kumite como intercambio de manos como pasó a ser en Japón no existía pero existía el Irikumi y dentro del Irikumi distintas opciones el Irikumi vendría a ser el punto álgido cuando dos personas estaban a 40 centímetros una de otra a través de Kakie o Kakidi y ahí se enganchaban a pelear y ahí generalmente uno quedaba en pie pero sangrando y el otro quedaba en el suelo que le estaban contando 10.000 entonces había que hacer algo que fuera puenteable entre esas dos cosas porque si no y vos no ibas para quedarte sin dientes todos los días te tenían que comprar una dentadura nueva digo se pegaban de verdad no era un cuento porque esa era la realidad del karate entonces empezaron a usar protectores de béisbol y se pegaban peor todavía porque claro sin protectores por lo menos se cuidaban un poco y se rompían uno de dientes con protectores se daban con almidia entonces las conmociones cerebrales estaban a la orden del I a las fracturas etcétera tal es así que hubo un momento que se suspendió se suspendió y se y se y se elaboró un una suerte de a ver de código no escrito en el cual yo quería ser realmente Irikumi entonces me juntaba con Jorge y le decía nosotros nos conocemos hace 40 años vamos a ser Irikumi pero vos no te enojas ni yo me voy a enojar entonces se instrumentó de esa manera y entonces había una persona que era el que frenaba si la cosa era demasiado tensa había una sola persona y los otros dos trabajaban trabajaban un ratito porque no te creas que trabajaban media hora trabajaban 5 minutos 3 minutos 2 minutos lo que diera hasta que uno de los dos se cayera pero si no era imposible era impracticable era impracticable no solamente usó lo usó este Jabu el sargento Jabu sino que también los usó Konishi los usaba con Motou pero fueron intentos fueron intentos de hacer algo de humanizarlo de humanizarlo fueron intentos yo pienso que el que lo organizó mejor sin lugar a duda fue Funakoshi y Mabuni sensei cuando crearon el sistema de combate a dos pasos o tres pasos obviamente que era una cosa totalmente irreal pero por lo menos lo satisfacía y perdoname que voy a hacer un paréntesis cuando hablo de hipocresías en el karate hoy el 101% de los dojos de karate Shotokan pone la foto de Funakoshi ¿verdad? el 101% de los dojos Funakoshi siempre dijo donde lo quisieron escuchar que el karate no podía ser un deporte tres meses después de la muerte de Funakoshi en el primer campeonato nacional de Japón si la JK como que entonces entonces para qué pone la foto del maestro si no le hace caso ¿qué hay del karate que enseñó Funakoshi en el karate Shotokan? ¿qué hay? no hay nada vos ves la foto de 1922 26 28 30 31 36 y te nombré esos años porque son donde están la mayor cantidad de fotos no hay nada dentro del karate Shotokan no incluso el kankudai por ejemplo el kushanku nuestro en Wadurryu se parece mucho más a lo que hace ya Funakoshi desde el punto de vista técnico que el kankudai de Shotokan ¿no? sí este la verdad que pasa que es eso ¿no? que ha habido una masificación y ahí creo que hay algunas escuelas que que son han sido más masificadas que otras aunque digo yo vengo no no solamente masificación sensei es política es política pura y dura la que existía en aquel momento y la que existe hoy política dura y dura yo recuerdo que en el mundial del 88 por ejemplo dentro creo que hasta la fecha fue el mundial más grande que se hizo de la buco de la hoy federación mundial de karate donde del cur que era el presidente de buco jack del cur y nichiyama y de taca que era el presidente de itaca y tkf hicieron un campeonato dentro de otro campeonato hicieron el campeonato de buco hicieron el campeonato y tkf pero lo hicieron porque querían a ver cuál de los dos era y había representantes del COI observando fue un desastre total un desastre pero una cosa que no era un híbrido porque todos los que competían en buco también competían en tkf bueno fue un desastre no se sabía qué era una cosa y qué era otra fue una una masa terrible porque políticamente ninguno estaba defendiendo qué karate tradicional me están hablando de qué karate tradicional de qué bueno perdón de qué karate me están hablando ya no estoy hablando ni de tradicional de qué karate me están hablando sí yo pienso que incluso también por ejemplo para hablar de mi propia escuela mi propia escuela se llama Wadurriu ya no me defino como Wadurriu pero son mis raíces y el Wadurriu sí quiere decir armonía pero se utiliza como japonés o sea sí sí es exacto y ese y ese era el el mensaje inicial este no es el karate okinawense este es el karate japonés en contraposición al karate okinawense pero eso era un poco por el litigio que después tuvo me parece a mí Hironori Otsuka sensei con Funakoshi y con todos los que quedaron con Funakoshi me parece que ahí hubo un quiebre muy feo hubo un quiebre muy feo también por cosas económicas claro pero evidentemente también desde un punto de vista político digo y no sé hasta si no es de clase por ejemplo mis antiguos certificados de DAN que venían de Japón venían firmados por el primer ministro japonés o sea que para la gente de Wado son de como le dicen ellos de collar blanco incluso por ejemplo en el Wado Riu si decís Os que matan ¿y qué dicen? no dicen nada en Okinawa no existe los existe el Hai exactamente nosotros decimos Hai como afirmación exactamente como afirmación de que entendiste que está de acuerdo exactamente lo que pasa que el Ose es una distorsión de Onegai Shimasu entre otras cosas que es una una simplificación y que era usado por los jóvenes de la universidad o por los que entraban al ejército y después se utilizó para todo para todo el Ose se usa para todo y la gente lo sigue usando porque ya te digo tampoco existe alguien que te enseñe a pensar si no pensás si vos sos arquitecto y todo lo que aprendiste en la universidad y en la facultad después lo aplicás al pie de la letra sin necesidad de utilizar tu ingenio vas a hacer cosas que se van a quebrar o van a porque todo te lo enseñan para que vos lo conjugues pero pienso que también tenemos una cultura en el karate normal por así decirlo el karate más común una cultura de un culto de la personalidad y yo me acuerdo mi sensei un japonés octavo dan decirle sensei y esto porque hace más y él me decía kamae y bueno y se terminaba ahí porque si la autoridad máxima que tenía los genes correctos y tenía los ojos correctos me decía que era kamae y ahí se terminaba tardé 20 años en dar el paso más allá a decir bueno ¿por qué kamae? digo hay un dogmatismo muy grande en el karate que nos hace un daño enorme ¿no? absolutamente el karate que nos empezaron a enseñar a nosotros que vino desde Japón era dogmático esto es así porque es así exactamente punto si le gusta bien y si no también lo que pasa es que el karate de Okinawa y el karate de Japón se separan por el karate del por qué y el karate del para qué mientras que el karate de Okinawa es el karate del para qué el karate de Japón es el karate del por qué entonces esa dicotomía hace la enorme diferencia de percepción y por supuesto que al tener una diferencia de percepción hay una diferencia de profundidad si esto es así porque es así punto pero si esto es así porque va a tener esto, 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 esto estos diferentes parámetros en diferentes circunstancias obviamente que la profundidad que vos vas a obtener en uno existe mientras que en el otro es horizontalidad eso exactamente ¿cómo veías el futuro entonces? vamos a sobrevivir ¿el karate va a sobrevivir o va a terminar siendo si hasta Okinawa está aflojando ¿vamos a terminar en todos con guantecitos rojos y azules? mira los maestros eran sabios los los verdaderos maestros eran sabios y ¿por qué digo esto? esta misma pregunta casi siempre o no como pregunta sino como conversación en casi todos lados sale o sea que ya hay un temor per se cuando se tiene que hacer esta pregunta ¿cuál es el futuro de esto? y yo siempre digo que los maestros eran sabios ¿en cuántas manos estaba el karate hace 150 años? en pocas ¿verdad? muy poquitas hoy pasa lo mismo hoy pasa lo mismo y dentro de 100 años va a pasar lo mismo olvídate no importa cuántos hagan lo que hagan el karate en su búsqueda de originalidad y de progresión va a estar siempre en pocas manos depende ahora quién quiera tener en sus manos ese karate o siga la corriente no sé si me entiendes tú tú puedes ser poseedor de no de la verdad sino de parte de ella porque todos somos parte de la verdad no existe una verdad absoluta pero si si te propones ser parte tener parte de esa verdad lo vas a conseguir y el karate que tú enseñes va a tener esa herencia y por lo tanto lo que pase con el resto no interesa ojalá porque a mí la verdad que me me asusta lo que le ha pasado al judo lo que le ha pasado al taekwondo me parece que vamos en el mismo camino lo que pasa que el judo y el taekwondo nacieron como deporte el karate no pero las fuerzas con las que nos encontramos de económicas y de masas digo son bastante potentes ¿tú fuiste a Okinawa alguna vez? no no porque justamente no tengo contactos porque soy japonés bueno ahora tenés un contacto que soy yo muchas gracias así que lo que te puede ayudar encantado de la vida ¿por qué? porque es más fácil ir con alguien que te pueda mostrar esa parte que no te van a mostrar otro seguro y creo que es importante para un practicante serio de karate ir aunque sea una vez a esa tierra no vas a venir siendo Matsumura ni Sakugawa ni no no vas a venir siendo nada de eso pero vas a tenés que ir no te lo puedo decir porque si te lo digo te estoy predisponiendo y no quiero cuando se desaparezca esto del corona y se pueda viajar concretamos lo hacemos perfecto me parece perfecto porque es una cosa que no se puede hacer de así nomás hay que ir con aunque no sea conmigo yo te puedo contactar con gente que te va a guiar perfectamente y que vas a poder comunicarte con ellos perfectamente pero si pudiéramos hacerlo juntos mejor que mejor porque estoy seguro estoy seguro de que compartimos un sentimiento sin lugar a duda muchas gracias sensei lo hacemos le tomo la palabra y seguimos digo esto me imagino que tiene que desaparecer dentro de unos meses ya no da para más espero que sí espero que sí para terminar sensei porque ya estamos por las casi las dos horas en serio sí es verdad dos horas que le podemos rescatar algo al 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 le podemos rescatar algo para el karate sí sí le podemos rescatar que van a seguir con mucha fuerza aquellos que realmente 100 hayan sentido la falta de práctica por ejemplo le podemos rescatar el el uso correcto de las tecnologías para porque hay incorrecto también pero pensemos en el correcto que es la próxima yo por ejemplo para ir a enseñar a España tenía que ir a España y para enseñar en Uruguay tenía que ir a Uruguay a Chile o a donde sea y ahora me he encontrado que les estoy enseñando y los estoy corrigiendo y me siento partícipe de estar en la vida de ellos en miles y miles de kilómetros de diferencia entonces sí le tengo que rescatar eso le tengo que rescatar el amor que muchos sienten por lo que están haciendo y que realmente extrañaban no poder hacerlo y poder corregirse y sí les puedo rescatar creo que esto nos ha también hecho valorar muchísimas cosas que dábamos por sobreentendidas como seres humanos como que éramos invulnerables a un montón de cosas y hoy vemos la fragilidad que tenemos y la necesidad que tenemos de estar juntos porque somos entidades sociales no podemos olvidarnos de eso hay muchas cosas para rescatar de esta situación hay muchas cosas para rescatar sensei antes de terminar quiero pedirle permiso para bajarle algunas fotos todas las que quieras todas las que quieras todo lo que necesite si esté a mi alcance contá con ello tomá lo que quieras de lo que tengo creo que alguna foto creo que tengo puesto por ahí muchas gracias sensei ha sido un placer y le agradezco de forma infinita que me haya regalado dos horas de su tiempo y de su sabiduría no corte que cuando deje de grabar así podemos terminar terminar bien ok los doquinagüenses dicen algo que se llama ichariba chodei que quiere decir una vez que nos encontramos en el camino seguimos por el mismo juntos ah que bien dicho que bien dicho y entonces que así sea muchas gracias a ti muchas gracias sensei si tienes comentarios propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista contáctanos a través de nuestra página web de nuestra página web de nuestra página web Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.